Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien. Y pues hoy les traigo lo prometido, que era enseñarles cómo iba a quedar mi librero, mi mueble nuevo. Porque como saben en Facebook yo comenté que ya había comprado uno y que les iba a enseñar cómo se iba a ver o cómo iba a quedar. Y pues aquí está, lo prometido es deuda. Y bueno, pues voy a comenzar. Acá abajo tengo todos mis peluches y una que otra cosa. Ahí tengo a Pitufina, ahí tengo esa muñeca que a todo el mundo le da miedo. Mi peluche ahí de un perrito. Mi gatita Mary. Ese es un conejito que me vino en unos chocolates. Un osito que me regaló Ira. Ese que me regaló Mary de Japón, me lo mandó de intercambio. Ese es uno que me dio mi amiga Adriana. Es uno para poner los idis. Pero me gustó mucho como peluche y ahí lo dejé mejor. Ahí tengo unos pines, las libretas que uso. Ahí esa campanita que tiene años conmigo. Y pues ahí la tengo. Ahí tengo todo lo que son de mis celulares y mi cámara. Los cables y todo eso. Y bueno, voy a este lado. Aquí tengo pues lo que son mis perfumes. Y las cosas para el cabello. De perfumes tengo este que es de Secret. Secret Fantasy Star. Que este me regaló mi amor Tania, que me encanta. Este de Hello Kitty. Que ya se me está acabando. El Monogotos de Deli Plus. Este de Katy Perry, que lo acabo de comprar y se ha vuelto uno de mis favoritos. Me encanta el olor. Una crema corporal de Deli Plus. Que me mandó de intercambio Yurena. Que te mandó un gran beso. Mi desodorante. Que este es mi favorito. Que es de... Este... De Natura. Este me lo mandó una chica de regalo. Mónica, que te mando un gran saludo. Este desmaquillante de ojos. Que casi no lo he usado porque no me gustó. Uno de... De Victoria's Secret. Que me encanta. Que es de Coconut y no sé qué. Aquí uno de Hello Kitty. Este de Amour. De Cereza. Que este me lo mandó mi amiga Andy de intercambio. Ahí uno de Hello Kitty. Desmaquillante Deli Plus. El Pur Active de Garnier. Que me encanta. Una toallita pues para cuando me lave la cara. De Hello Kitty. Ahí tengo todo lo que es para el cabello. Cepillo. Este... Gortitas de seda. El 3M que me encanta para alizarme el pelo. Este que tengo aquí. No sé si ustedes vieron en un video de compras. Saqué unas capsulitas o unas... Sí, unas capsulitas. Y eran este liquidito. Lo quise poner aquí porque se me hace más práctico y más fácil. Y pues es este. Este para pues... Agoritas de seda que ya se los había enseñado. Este para el cabello rizado. Allá atrás tengo... La caja del perfume. Que trae una crema corporal con brillitos. Y un gel de baño. Ahí tengo mis toallitas desmaquillantes de Hello Kitty y unas que me mandaron. El perfume se llama Purr. Creo que se llama así Purr. Aquí tengo todo lo que son mis accesorios. Aquí tengo todas las carteras. Estas son las carteras que tengo. Un reloj. Otro reloj. Este me regaló mi hermano. Aquí tengo un jueguito que me regaló Israel. Que es una cadenita de la Mujer Maravilla. Aquí aún no tengo nada. Pero voy a poner ahí mis pulseras. Aquí tengo todo lo que son para el cabello. Que aquí tengo este que me mandó mi amor, Tania. Que ahí tengo el otro. No crees que se me perdió. Ahí está. Pues ahí tengo todo lo que es para el cabello. Aquí tengo todos los aretes. Todos, todos, todos los aretes. Todas esas cajitas que ven aquí. Son todos mis anillos. Todas, todas estas. Ahí después si quieren les haré un video de mi colección de anillos. Si quieren verlo, pues aquí me comentan acá abajo. Vamos con la parte de en medio. Aquí tengo algunos pues cosméticos. Pues mis espejos. Este es de Hello Kitty que este me acaba de llegar. Este lo compré en Ebay. Sí, este lo compré en Ebay. Está bien bonito. Y después se los enseño bien. Este que me encanta, que ya saben. Este lo compré en la tienda de Sanrio. Estaba en descuento. Y si vieran qué bien resiste. Se me han caído millones de veces. Y no le ha pasado absolutamente nada. Déjenme lo toco para no hacerle ojo. Aquí tengo geles antibacteriales. Porque yo antes de maquillarme siempre me lavo las manos. Este es de campanita. Este es de abón. Mi cremita de Hello Kitty para las manos. Aquí tengo tantita agüita para mojar las brochas o las esponjitas para la base de maquillaje. Mi espejo favorito, que es de las Monster High. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta mucho. Aquí tengo unas pinzas para el cabello. Un sacapuntas, una brochita ahí. Aquí tengo todas mis brochas. Estas son de las chiquitas. Aquí están para los ojos, para el rostro. Estas son unas que compré de EcoTools. Que después en el video de compras les haré la reseña. Voy a poner esto acá mientras. Aquí tengo este espejo que me enviaron de regalo. Aquí tengo todos mis espejos. Déjenme enseñárselos para que vean. Este de Hello Kitty. Este de un gatito. De Hello Kitty, que este me lo mandó Jolly. Que su canal es de patita. Y algo de números, no me acuerdo muy bien. Ahí discúlpame, pero acá arriba les voy a poner el link. De todos los nombres que he estado mencionando. Este que es un cepillo, un peine. Este que me regaló mi cuñado. Este que tengo. Este, una rosita. Este de Mickey. Este también me lo mandaron de un intercambio nariz. Déjenme poner todo esto acá. A ver si me cae. Ya. Bueno. Voy a quitar todo esto. Aquí tengo todo lo que son mis sombras. Las paletas de sombra. Estos son de Elf. Que tengo que hacerle la reseña y hacerme un look con él. Ya lo tengo pensado. Son de la colección de villanas que sacó él, creo que en Halloween. Me encantaron. Ahí después les haré la reseña más detalladamente. Mi paleta de la Petite Belle. De Clean Color que me encanta. Aquí tengo unas paletas de sombras. Que son para depotar. Ahí están. Tengo esta que no la he llenado. Esta es mi paleta de iluminadores y contorno. De 88 colores. Y esta de 100 colores de Elf. Que me mandó Yoli. De intercambio. Aquí tengo pues. De esas. Papelitos que son para quitar el brillo o la grasita de la cara. Tengo este. Este me lo mandaron de intercambio. El lucerito pink. Es este. Este. Ay se me cayó uno. Bueno. Este. Que como verán no los he usado ni los quiero usar. Este. Este de un gatito que está precioso. Y estos que compré en Ebay. Que ya me los estoy terminando porque me gustaron mucho. Déjenme poner todo acá. Ahí está. Bueno pues esta es. Ah no les he enseñado las paletas que tengo atrás. Este que también me mandaron de intercambio. Hace como en. Que será junio. Sí junio. Me la mandó el lucerito pink. Está preciosa. Me encanta. Este de Wet n Wild. De Deval. Mi paleta de corrector es pirata. A ver si lo puedo sacar. Esta. Que le puse ahí una caja con la de Kitty. Y este de Bisú. Que son los colores de mi tierra. Es la única que tengo. Por lo pronto. Vamos a esta parte. Aquí tengo todo lo que es así como que todo bien bonito. Todo kawaii. Tengo aquí este que me mandó de intercambio Carelis. Este osito que compré. Este que me regaló el hermano del señor Ross. Un moñito. Este peluche que no sé si se acuerdan ustedes que salía en Rainbow Bright. Bueno ahí está. Un conejito. Mi Chun Lee. Este que me mandó mi amor. Que es un zombie. Este conito que lo tengo aquí de adorno. Es un gloss pero me gustó mucho como adorno. Una libretita de Mary. Este abanico de Mimi. Que este también me lo mandó Mary de Japón. La foto del señor Ross que no puede faltar. Ahí tengo una esponjita de Mimi. Este lado tengo este portabelas. Que me mandó Carelis. Me mandó dos pero uno lo tengo en mi oficina. Que también les tengo que hacer un tour por mi oficina. Para que lo conozcan. Este changuito que es como una momia que me encantó. Se me ha roto millones de veces. Y millones de veces lo he pegado. Pero me encanta. Está precioso. Esta agenda de Stitch. Bueno ya. Después de la interrupción. Tengo esta paleta que es como de borrador. Estos yo los compré para vender en un bazar aquí en la escuela de mi sobrina. Y si vieran que bien me fue con estos. Si se vendieron mucho. Tengo esta cajita de Kitty que nada más la tengo ahí con cositas. Creo que son muestras de maquillaje. Este que me mandó Adriana. Que me gusta mucho el olor. Este pin. Que lo guardo con mucho cariño. Este me lo mandó Marlin. Marlin. Su hija me lo mandó. Y me encantó. Y ahí lo tengo de recuerdo. Con mucho cariño. Este. Tengo aquí al pitufo filósofo. Que es el señor Ross. Y bueno. Ahora si vamos con la parte más importante. Con mi altar de Kitty. Aquí vamos a empezar. No se los voy a enseñar así en detalle. Nada más les voy a enseñar así más o menos. Si quieren ver mi colección. Me dejan un comentario. Les enseño toda la colección de Hello Kitty que tengo. Bueno pues aquí tengo unas cosas. Mis lentes. Unas cajitas. Un mousepad. Aquí una cosmetiquera. Unos ganchos. Aquí también tengo esto. Voy a hacer así más o menos para que vean. Tengo un peluche ahí. Mis cajitas. Una. Este monito. Mi reloj. Que está adelantado. No son las 4.58. Son las 3.58. Aquí tengo también algunas cosas. Unas cosmetiqueras. Y acá arriba tengo más. Ahí tengo todo. Los monitos. Eso es de coleccionable. Ahí tengo algunas cosas. Este. Y acá tengo unos. Ay. Unos. Para el celular. Aquí los tengo. Ahí está. Ese que lo compré en Prichos. Y me encantó. Y ahí lo puse. Aquí tengo este de. Que me mandaron también de Japón. Y aquí tengo todos mis collares. Todos. Todos. Están. De Hello Kitty. Son todos de Hello Kitty. Y bueno. Pues. Esto sería todo chicas. Quise compartirlos. Con ustedes. Para que conozcan un poco más de. De mi. Y bueno. Pues ya saben. Si quieren que les haga. Algún video. Enseñándoles. No sé. Mi colección de anillos. O mi colección de maquillaje. También. Actualizado. O mi colección de Kitty. Actualizado. También. Solo hágamelo saber. Y yo con gusto lo hago. Y pues. Eso sería todo chicas. Muchas gracias por verme. Por darme. El tiempo. Para ver este video. Las quiero mucho. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.